Hola mi amor, yo sabía que querías una calenda y no encontramos el momento para hacerlo, pero ya sabes que yo siempre busco solucionar todas las cosas y yo sé que te va a encantar en este momento también, voy por tus amigos que tampoco saben, sabes que están esperándote, pero ya sabes como son entonces ya todos están ansiosos, te amo y espero que te encante la sorpresa, gracias. Nos dimos todo lo que se nos dio, nos dimos todo eso y mucho más, pa' después reconocernos otra vez. Y nos damos todo lo que se nos da, nos damos todo eso y mucho más, Amar es el colgado de tus labios Brilla, si brillas tan lindo, brillamos juntos entre pestañas Listo Jacob, ya llegó el día, que tanto esperábamos. Y nos queda el resto de la vida juntos para ser felices, estoy enseñando por qué suceda. Brilla, si brillas tan lindo, brillamos juntos entre pestañas Divina, divina sonrisa, abrazo de luna, de luna llena Y así, juntitos los dos, y así, lo que se nos dio, y así, juntitos los dos, y así, lo que se nos da. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!